el que pasa vale si estoy buscando un vídeo en el que se puede conseguir mucho sobre gratis un toque asegurado y un jugador toque life en el de a64 totalmente gratis quedaron en este vídeo porque aquí os lo voy a explicar y si veis este vídeo lo voy a conseguir todo lo que he dicho antes que nada quiero deciros de que si yo os ayudo ustedes a conseguir todo lo que he dicho me podéis ayudar ustedes a mí dándole me gusta el vídeo y suscribiéndose al canal porque si hacéis me ayudáis bastante y como veis abajo izquierda pone que tengo ya tres top tendréis el vídeo esta tarde en el canal de los tres top que me han tocado os tenéis que meter en un objetivo para conseguir lo que yo me he dicho objetivo ahora tenéis que buscar aquí el objetivo este partido diario del top juega un partido de algún doble 70 y oso juega dos partidos dan un doble 60 y si juega tres partidos dan un doble 81 más todo lo anterior y aparte se desbloquea un objetivo del completista de partidos diarios de todos quedan que se hace una vez doble 63 más mil puntos de experiencia si no hace falta experiencia muy bien dos veces de jugar tres partidos al día cada vez que juegue tres partidos al día se desbloquea uno nuevo doble 83 y mil puntos juega tres partidos tres días sobre de 30 mil monedas y mil puntos de experiencia cuatro veces te dan aquí un sobre de 25 mil monedas y mil puntos de experiencia y cinco veces dan un día 60 más mil puntos de experiencia tenéis aquí todo lo que os dan y si no hacéis a vale o dan un top asegurado muy bien que hacéis todo de jugar tres partidos cinco días un top asegurado sale hacerlo ya porque es que si no os va a faltar algún día si juega tres partidos al día os dan todo esto y aparte un 5,80 y aparte se vale si enteráis ahora mismo en ultimate team os dan un top asegurado yo ya lo he reclamado lo veréis en el vídeo esta tarde si enteráis ahora mismo en ultimate team os dan un top asegurado y ahora como se consigue el top line juega nueve partidos con tres coceses doble más 60 marcas y te concentran puestas de partidos doble 81 ganan siete partidos con cinco juegos de la premier doble 81 y portería a cero o máximo te pueden meter un gol en cinco partidos 575 y ten aquí a machín que puede subir dos puntos de media con alto alto 44 178 ms msd y md ojito porque la carta y es gm y estas son las estadísticas si ganan dos partidos de los próximos cuatro suma más un punto y si mete ocho goles el equipo en los próximos cuatro partidos suma otro punto play está el paso al hueco plus más va a ser blue va a ser largo falta barrida paso firme regate hábil y relente y aquí tenéis a machine chavales ya sabéis esta tarde en el canal tenéis un pack opening un plazo para comprensión con los restos que me han salido darle mucho al vídeo suscribiros al canal si no se ha suscrito desde luego los comentarios si lleváis ya algún top adiós